platican desenfadadas, en una banca frente a ellas pasa otra, más o menos de la misma edad y le grita plebés, vacúnense. En la mañana de este lunes acudieron miles de jovencitos de 17 años de edad a los centros de vacunación en la plaza, en el nuevo estadio también de béisbol, son menores de edad, conscientes de la necesidad de protegerse contra el coronavirus. Junto a ellos hicieron fila de espera también muchos adultos, los que buscaban una segunda dosis o la dosis de refuerzo. Todo cabe en el programa de vacunación que esta semana espera cubrir a la mayor parte de la población entre 14 a 17 años de edad. En las primeras horas la fila de espera es larga pero fluye a buen ritmo y ya pasadas las 10 de la mañana era mucho más rápida. Los vacunados por su edad suelen ser ruidosos, inquietos, aquí se comportan como verdaderos adultos, serios, tranquilos y muy responsables, andando asustados los morros, pues ¿cómo no van a andar asustados si los iban a vacunar? Por lo regular son muy inquietos, hacen un desmadre, hacen los morros, en pocas palabras, pero ayer no, ayer estaban muy tranquilos, estaban serios, responsables. Hoy, hoy martes toca el turno a los de 16 años de edad, el miércoles a los de 15 y el jueves a los de 15 años ya cumplidos o que los cumplen precisamente en este año 2022 y el jueves a todos aquellos de 14 a 17 años de edad que no hayan sido vacunados en días previos. Así que ahí está la información amigos del auditorio, qué bueno que todo se llevó en orden, en paz y en tranquilidad para que los muchachos queden perfectamente vacunados. Muchachos y muchachitas de por acá en nuestra región.